Ahora vamos a hacer los instrumentos de validez Estamos terminando ya el capítulo de epidemia Hacemos esto, el proceso epidémico, la endemia Y después del break vemos Bien, esto es fácil Miren, si quisiéramos ir solamente al banco de preguntas De lo que es instrumentos de validez Es simplemente aprenderse estas formulitas Pero como estamos en primera vuelta Vamos a estudiar completo por si nos sorprenden con alguna prueba ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usan los instrumentos de validez? Como su nombre lo dice, es para evaluar pruebas diagnósticas Cuán cerca están de la verdad Para eso es un instrumento de validez Un instrumento de validez Evalúa a las pruebas diagnósticas Que son herramientas Herramientas, ¿ya? Para ver si se aproximan a la verdad O sea, son válidos Por eso requiero Que estudiemos estos cinco términos ¿Ya? Estos son cinco términos que nunca deben olvidar Porque confunden Confunden Vamos con el primero y el más importante Validez ¿Qué era validez con B de? Verdad Se refiere al hecho De que la prueba O el instrumento Mida lo que debe medir La naturaleza de la variable Ejemplo Si tú quieres medir tu temperatura ¿Qué te tomas? O sea, ¿qué te pones? Un termómetro No te vas a subir a una balanza ¿No es cierto? Sería absurdo subirme a la balanza Para medir mi temperatura ¿Qué error de instrumento estoy cometiendo ahí? Validez Validez Tú dirás Ay, doctor ¿Qué ejemplo tan móvil? Es obvio ¿No? ¿Por qué te pongo tu ejemplo? Quiero demostrar la prevalencia De una población Y elijo Un caso sin controles ¿Eso es válido o no? No, pues Porque para prevalencias ¿Qué era? Transversales Descriptivos Simples Entonces Debí haber usado Un transversal No un caso control A la inversa Quiero demostrar La causa de una enfermedad Y hago Un Caso sin controles Falso La causa se define Con cohorte O si es que es un factor protector Experimento Entonces ¿Cuándo cometemos errores de validez O error alfa, se acuerdan? Cuando elegimos mal Él Dice Quiero hacer un muestreo De ustedes Para después Sobre esa muestra Concluir sobre ustedes Y el muestreo lo hago No probabilístico Lo hago voluntario ¿Qué error es ese? Validez La muestra no es válida Porque no representa A la población Esa es validez externa Y cuando el diseño no es válido Es validez interna ¿Ya? Recuerda Cuando el diseño está mal hecho Es validez interna alterada O invalidez interna Cuando el diseño está mal hecho Y cuando la muestra está mal tomada Ese es problema de validez externa Para extrapolar ¿Ya? Supongamos que ustedes son mi población Yo quiero hacer un estudio Para ver cómo están en sus notas Y les hago un muestreo De mala calidad Muestreo no probabilístico O simplemente lo hago mal ¿Qué validez afecte de mi estudio? La validez externa Para extrapolar Pero supongamos De esa muestra que tomé mal Le hago un diseño De cohortes Para ver cómo durante el curso Van mejorando su nota ¿Eso es válido? ¿Sí? Para ver cómo mejoran el curso Una cohorte está bien Entonces He hecho un buen diseño Validez interna correcta Pero una mala muestra Validez externa Dos tipos de validez No se olviden Ya está explicado Ahora vamos al ejemplo de validez ¿Cuál es la mejor prueba O instrumento Que yo puedo hacer O tomarles Para poder medir su avance En la academia? Un examen de medicina Tipo residentado ¿Verdad? Entonces eso será Una prueba válida Muy bien ¿Qué pasa si yo les pregunto En el simulacro 100 preguntas De salud pública Y 100 preguntas De medicina ¿Es un instrumento válido? ¿Estoy midiendo La variable Que deseo medir? Sí, pues ¿Qué cosa quería medir? Conocimiento médico Salud pública Conocimiento médico Claro Medicina también Pero varios me han dicho Pero no, no Así no es el examen ¿Y cirugía? ¿Y pediatría? ¿Sí o no? Entonces ¿Qué está pasando ahí? Estoy midiendo la verdad Pero me estoy alejando De la verdad como es ¿Cómo se llama Ese subtermino Del instrumento Cuando más se acerca A la verdad? Exactitud La exactitud Es el grado En que la prueba Representa El verdadero valor Del atributo Estudiar O preguntarte Salud pública Y medicina Es preguntarte Temas de medicina Que es lo que quiero medir Pero no se está acercando Al simulacro real Que es Cirugía Pediatría Neonat O sea Un simulacro Que tenga las preguntas Distribuidas Igual que con Areme Es válido Pero a la vez Es más Exacto Y si dentro De las preguntas Yo te pongo El mismo nivel De complejidad Que con Areme Más exacto Y así podré Seguir y seguir Y seguir Hasta llegar A la exactitud Máxima Entonces si yo te digo Voy a medir La longitud De esta mesa En cuartas En pulgadas O en centímetros Los tres son Mediciones válidas O no Si Porque son de distancia Cuarta Pulgada O centímetro Pero cuál es la más exacta Centímetro ¿Por qué? Porque yo creo cuarta ¿Por qué? ¿Por qué centímetro? Porque las unidades internacionales Hemos pactado todos Que vamos a tener El metro de París Como referencia ¿No? Salvo los americanos Que se creen lo máximo Y hacen pies Pero no Fíjitos O pulgada Pero la unidad internacional Científica Es el centímetro El kilogramo El segundo Entonces eso significa Exactitud ¿Cuánto te aproximas A la verdad? A la verdad ¿Ya? Entonces ¿Qué problema Tienen esencialmente Los católicos Contra los Los musulmanes Contra los budistas Contra todos ¿Cuál es su problema? ¿De validez o de exactitud? De exactitud Son lo mismo Son religiones Buscan lo mismo Pero cada uno cree Que tiene la verdad Más cerca que el otro Es un tema Netamente de exactitud Porque nadie se ha puesto De acuerdo En un metro Así como un metro De París No hay una religión Metro para Eso es importante Ese concepto La exactitud Muy bien Ahora viene otro concepto La precisión La precisión Se refiere al grado De detalle Y acá es donde Entramos en conflicto Este es un sinónimo Así Está estudiado Revisado Precisión Tiene Dos acepciones La precisión Como confiabilidad Y la precisión Como detalle Ahí es donde hay problema Así que les pongo acá Bien claro En la diapo anterior De errores Del día de ayer Dijimos que el error beta Era un error de qué Un error de precisión Donde tú No Dabas en el mismo lugar ¿No es cierto? Eso es válido ¿Cómo se llama ese error De precisión? Error Aleatorio O Beta Beta Entonces este término Error aleatorio Beta Eso sería Precisión Para la clase Que vimos ayer Pero en algunos lugares Puedes encontrar Y no es inválido Porque es un sinónimo Relativo Precisión Se refieren Al grado De detalle O sea Yo te digo Esta mesa mide Un metro y medio Luego te digo Esto mide Un metro Uno punto cincuenta y cuatro Y otro me dice Esto mide Uno punto quinientos cincuenta y cuatro ¿Cuál es más Preciso? Uno punto quinientos cincuenta y cuatro Me ha dado tres decimales Eso es precisión La exactitud es la misma Porque todos son Metro, metro, metro Pero uno me ha dado Decimal Decimal Y la milésima ¿Ven? Entonces la precisión Es el grado de detalle Como quieres describir ¿Cuánto es tu promedio? Catorce punto cinco Puede haberte puesto Catorce punto cincuenta y cinco O tres decimales Bueno Catorce punto quinientos cincuenta y nueve O sea Lo depende de la precisión Esa es la definición De precisión Que les pongo acá Por si acaso No confundir Y puede venir El concepto de precisión Que es de la otra De darle al mismo lugar O sea Ahí es donde está la confusión Que podría presentarse Por eso es que les pongo Para que si algún día Vas a leer Lo ven No se confunden Son sinónimos relativos Entonces en esta definición Esto está tomado De un diccionario De epidemiología Que llaman al error beta Lo llaman confiabilidad La capacidad de la prueba De dar el mismo resultado siempre ¿Correcto? La ausencia de error aleatorio Entonces le llaman a la confiabilidad La ausencia del error beta O el error aleatorio Que se debía Netamente al azar Esa es la confiabilidad Y dentro de la confiabilidad Dentro de la confiabilidad Se crea un subtermino Que se llama Reproductibilidad Repetibilidad Concordancia Acuerdo O fiabilidad Es un subtermino Es el grado En el que una variable Tiene el mismo valor Cuando se mide Varias veces Ese es el famoso Índice capa ¿Ya? Nunca lo olvido Para este diccionario Que le estoy trayendo Acá de esta literatura Confiabilidad Es un macro concepto La ausencia de error aleatorio beta Que tiene múltiples causas Pero dentro de esas causas De la confiabilidad Está que el instrumento No pueda repetir El mismo resultado siempre Eso lo llama Fiabilidad Repetibilidad O índice capa Esto si se pregunta Exámen La concordancia Es la forma Como casi todo el mundo Conoce al índice capa Concordancia Es la capacidad De dos observadores Dar el mismo resultado Puede ser Interobservador Dos diferentes ¿Ya? O intra Perdón No intra Intraobservador Corrigen Intraobservador O entraobservadores Intraobservador O interobservadores ¿Qué significa? Supongamos que yo soy radiólogo Me das una placa Yo digo Neumonía Muy bien Te vas y me traes otra placa Y yo digo Asma Y era la misma placa Solamente que me confundí Una di neumonía O una di asma Ese es un índice capa Intraobservador Bajo Mi concordancia En mis propias observaciones Son bajas Son bajas Y por otro lado Tienes el interobservador O intraobservadores Dos radiólogos Y los cruzas Imagínate Un radiólogo Dice Bronquistasia Y el otro radiólogo Bronquistasia Uno dice TV Y el otro dice TV Son hermanitos Prácticamente Entonces ellos tienen Una concordancia O índice capa Alto Cercano a uno Alto ¿Ya? El que uno dice Neumonía El otro dice Asma Uno dice Neumonía Tuverclores en ápice El otro Tuverclores en base O sea Si dicen todo lo contrario Es un capa Uno negativo Totalmente discordante Uno dice A El otro dice Z Esa es la discord El capa Extremo Y el capa 0 es Que no hay Concordancia Demonstruida ¿Ya? Tienes Los rangos Del capa Entonces si yo Por ejemplo Les voy a Vamos a tomar el ejemplo El examen Yo les tomo el examen Más exacto posible Les saco del banco De residentado Les tomo según La dificultad promedio Del residentado Las preguntas Están prácticamente Al mismo número De las del residentado Chocolateadas Igual que el residentado Por ahí con sus errores De repente de clave Como el residentado En el papel Bull que el residentado Ya todo lo más Exacto ¿Correcto? Entonces Eso Simplemente Lo que yo voy a buscar Después de aplicar esta prueba Es la confiabilidad Que tomándoles ese examen Una, dos, tres, diez veces Pueda obtener el mismo resultado Entonces Cuando tú Empiezas a probar Si es confiable o no Un instrumento Cuando lo vas ejecutando 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 Y no hay error Aleatorio ¿Correcto? Y si esa nota Ese simulacro que les tomo Me da la misma nota Como ustedes Me da la misma nota En lince Me da la misma nota En el ciclo pasado Y en el que viene Ese instrumento Es repetible Da la misma O el mismo resultado Siempre He llegado al límite De un instrumento Fue válido Lo hice exacto Lo escribo En forma precisa Para que tenga buen detalle Tiene poco error beta Y su concordancia Es máxima Así que Ese prueba Ese examen ¿Qué se vuelve? Mi gol estándar Y con ese examen Diagnostico Sin miedo Porque ya está Validado Eso significa ¿Ya? Entonces Acá miren Lo que acabo de hacer Es un proceso Que se llama Validar la prueba Validar una prueba Es determinar Su capacidad Para discriminar ¿Correcto? Para ver si me da O no me da Es lo que quiero Y mientras La voy tomando La voy evaluando Evaluar la prueba Es confirmar Su confiabilidad ¿Qué era confiabilidad? Evitar el error Aleatorio ¿Ya? Entonces Pruebas válidas Tenemos un montón ¿Pero qué es lo que Estamos haciendo ahora Para las pruebas válidas? Estamos evaluándolas O sea Estamos viendo Que sus márgenes Sean los mismos Por eso les comenté El examen Que van a dar Ahora el fin de semana Es un examen Que va a compararlos Con los del ENAM Con los de salud Que están también Terminando su anual Ya terminaron pues ¿No? Porque una de las pruebas O unas preguntas De las pruebas Justamente tienen que probar Su confiabilidad Si es repetible O no es repetible El resultado ¿Ya? Entonces Esa es la forma Como en este ejemplo Estoy poniendo un ejemplo Tangible, real Un instrumento Simulacro Es sometido a validación Tú que quieres validar Por ejemplo En tu hospital Quieres poner a prueba A tu departamento De ecografía Tú dices No, ahí sepa Te diagnostica bien Haz lo mismo Vea que sea válido Mira cuán exacto es Mira su precisión Y empieza a mandarle pruebas Y empieza a medirle Su índice capo Y así es como tú Vas encontrando Pruebas válidas Para que confíes Y es lo que hacen Los epidemiólogos Con las pruebas de diagnóstico Ya está Validez Entonces Vamos ahora a explicar Cuáles son Las cuatro pruebas De validez Más conocidas ¿Ya? ¿Se acuerdan El dibujito Que había que hacer siempre? Este era El paciente Este es el diagnóstico Anteprueba Antes de elegir La prueba Postprueba ¿Ya? Es fácil No es Nada de la otra Entonces Cuando tú tienes Un paciente Supuestamente Enfermo O supuestamente Sano Tú no sabes ¿No? Porque por algo Va a tu consulta Para un diagnóstico Porque supone que No sabemos La realidad En sí Entonces Lo primero Que tienes que recordar Es que debemos Definir Qué es enfermo Y qué es sano Por eso el paso uno Es poner arriba El gold standard El gold standard Va arriba Enfermo sano Enfermo sano Porque es el patrón De comparación Todo epidemiólogo Y esa es la ventaja Del epidemiólogo Sentencia Un instrumento De validez Como un gold standard Si para el epidemiólogo PCR positivo Para dengue Es el gold standard Se acabó Para él es eso La definición de caso Se hace con PCR ¿Ya? Entonces Cualquier persona Cualquier científico Que quiera Estudiar algo Tiene que conocer El gold standard De comparación ¿Ya? Siempre No lo olviden Una vez que hemos Quedado en consenso El gold standard Todos sabemos Que nos podemos equivocar ¿No es cierto? Todos sabemos Que el gold standard Puede ser irreal Hemos dicho Que la verdad Se conoce al 100% Jamás ¿Cómo se llama ese error? Algo Algo El error del gold standard Es el algo El que nos esté mintiendo Y en verdad No sea el enfermero ¿Se vive con eso? Caballero Ahora vamos a la izquierda Cuando nosotros Hacemos una prueba La opción es Que salga positivo O negativo Positivo O negativo Pero de nuestra prueba Que está siendo sometida A validez En mi caso ¿Cuál creen Que es mi gold standard Para comparar Mi simulacro? El ingresar O no ingresar Esa es la verdad Última O sea No hay otra verdad Es agarró vacante O no agarró vacante En el caso del ENAM Que han dado ahora Pasó del percentil 90 O no ¿No es cierto? O sea No puede haber otro Gold standard Que no sea el resultado Oficial final Entonces así para todo Tiene que haber Un gold standard Ahora te aplico El simulacro No te aplico Te aplico No te aplico Entonces esa sería La prueba en estudio ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros Vamos a elegir Una prueba diagnóstica A un paciente Antes de la prueba Tenemos que ver ¿Qué prueba usar? ¿Qué prueba voy a usar? Esa es tu pregunta ¿No es cierto? O sea Confío en la prueba Antes de pedirla Entonces ¿Qué prueba voy a usar? Aquella que tenga Validez Interna ¿Qué significa validez interna? Que por sí misma valga Eso es validez interna Entonces Las pruebas de validez interna Son la sensibilidad Y la especificidad Las pruebas de validez interna Son la sensibilidad Y especificidad No lo olvides ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué son de validez interna? Porque no dependen De la prevalencia De la población Recuerda eso No dependen De la prevalencia De la población Son en sí mismas Valiosas ¿Está bien? Entonces Una prueba es sensible Miren Cuando agarra Todos los enfermos Enfermos Y te da El verdadero positivo La celda A Por eso acá Sensibilidad es A Entre A más C Todos los enfermos Por sí Eso es sensibilidad Entonces yo quiero ver Si mi simulacro es sensible Agarraré a todos los ingresantes De los procesos pasados Y veré cuánto sacaron Una nota X O lo que yo considere positivo En mi simulacro Lo que sea Ponte más de 15 Se me ocurre Entonces decir El que se saca más de 15 En ese simulacro Tiene una probabilidad De ingresar Sí ¿Por qué? Porque esa es su sensibilidad A eso se refiere la sensibilidad La posibilidad De que el que salió Positivo de la prueba Este Enfermo O de los enfermos Salga positivo Esa es la sensibilidad Mientras que el verdadero negativo Es D Entre B más C Es la especificidad ¿Ya está? Entonces Estas dos Nunca lo olviden Sensibilidad y especificidad Son inversamente proporcionales Es inevitable Si yo quiero un examen Altamente sensible Para poder encontrar La mayor cantidad de alumnos Que les va a ir bien Obligado Voy a sacrificar Voy a sacrificar La especificidad Son inevitables Porque A medida que tú aumentas La sensibilidad ¿Correcto? Tienes una mayor cantidad De verdaderos positivos En el balance ecuacional final Del 100% del universo Por definición Tus sanos negativos Van a caer O sea Estos son inversamente Proporcionales Porque no te olvides Que este es el universo Del 100% de opciones No hay más No hay más opciones ¿Correcto? Entonces en este 100% de opciones En la ecuación de la tabla Si esta sube Esta va a tender a bajar Porque inevitablemente Los positivos Van a cambiar Su posición ¿Ya? Muy bien Entonces Esa es la definición De ambas pruebas Sensibilidad y especificidad Son inversamente proporcionales Como esto es súper importante Entender Súper crítico Entonces Acá se genera Una confusión Las pruebas Altamente sensibles Son Bajas en especificidad A ver Otro Si son inversamente proporcionales Lo que es altamente sensible Entonces tiene que ser Muy bajo en sensibilidad Especificidad Claro Lo correcto Falso Falso ¿Por qué? Porque esta no es una relación Lineal O sea No es que Más de esto Menos del otro En la misma proporción Ahí está el concepto Entonces El que pensó Que a mayor sensibilidad Necesariamente Voy a tener Muy baja especificidad Falso Porque está asumiendo Que es una relación Lineal Falso Puedes tener una prueba Muy sensible Y también Muy específica Eso no le quita El hecho de que Sean inversamente proporcionales ¿No? Está bien Puede ser Yo te digo A más estudio Menos Vida social Si Puede ser Pero eso no quiere decir Que el que estudie un montón No tiene nada de vida social O sea No es lineal Puedes estudiar un montón Y tener un montón de vida social Pero siempre En las horas que estudies Te van a quitar estas horas Eso es inevitable Pero eso no va a ser Que sean inversamente proporcionales Directamente proporcionales Es un ejemplo Para la analogía Por eso Este dibujo que ven acá Es para interpretar Esos tres escenarios Si tú crees Que a más sensibilidad Menor especificidad De forma lineal Te va a salir esta tableta Esta caja Que ven acá Es el 100% Miren 100% abajo 100% arriba Este cuadrado Es el 100% De probabilidades De una prueba ¿Ya? Acá arriba Yo estoy poniendo sensibilidad Sensibilidad Desde 0% Hasta 100% De sensibilidad ¿Verdad? ¿Qué dice la teoría? La sensibilidad Es inversamente Proporcional a la especificidad O sea A más sensibilidad ¿Qué debería pasar Con la especificidad? Debe bajar Pero doctor Acá no está bajando Mira De 0 2 4 Está subiendo No entiendo Ah ya Es que acá es 1 menos ¿Ya? Yo te pongo 1 menos Porque si no te ponen 1 menos ¿Cómo tendría que ser acá? 100 80 60 40 20 0 ¿Verdad de retro? Entonces como te ponen 1 menos También va de subida Por eso esta curvita Vendría a ser A mayor sensibilidad Mayor especificidad De forma proporcional Este examen Supongamos que sea El examen A El examen A A medida que sube su sensibilidad Baja de la misma forma Su especificidad Baja ¿Por qué bajado? Porque Esto es 1 menos Entonces Cuanto más me acerque a 100 Esta especificidad Está prácticamente desapareciendo ¿No? Se vuelve 0 1 menos 0 1 ¿No? Entonces Está desapareciendo A medida que la sensibilidad aumenta En ese escenario Como esta es una curva Todo este área Que estoy pintando acá Todo este área Es como ves ahí El verdadero positivo Más el verdadero negativo Este área Que está acá pintada Y es un tema matemático Eso no se interese Ese área Es El verdadero positivo O sea la sensibilidad Entre O más Perdón El verdadero negativo La especificidad ¿Correcto? Porque todo es Del total De eventos O sea doctor Si acá está el BP Y el BN El resto ¿Qué valores sería? ¿Cómo se llamaría este de acá? Este sería el falso Negativo Y este sería el falso Positivo Entonces doctor ¿Dónde estaría El falso positivo Y el falso negativo? ¿Dónde estaría? En todo este otro cuadrado Triángulo ¿No? En todo este triángulo Que quede Entonces doc Usted me está diciendo Que Esta prueba Es sensible Y específica En un 50% De casos Y es Falsa positiva Y falsa negativa En otro 50% De casos ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿No es cierto? Entonces yo podría decirte Tomar esta prueba Un paciente Es tan igual Como tirarle una moneda ¿No? ¿Qué diferencia habría? Ahí vamos a ver Este es enfermo sano Confiarías en una prueba Cuya curva sea así Ni hablar Prácticamente la mitad De probabilidades Que te equivoques Con esa prueba No confío en esta prueba Esta es una prueba Con validez interna Pobre No confío en ella ¿Está claro? No confío Bien Gracias